¡Órale! Regresamos, 8-17, órale, 8-17. Ubicado dentro del realismo, el pintor Marco Zamudio tiene influencia de Caravaggio, José de Rivera, Rembrandt, Lucian Freud o Picasso. Se resiste a las tendencias actuales y al propio arte contemporáneo. Lo que necesita la gente es un arte reconocible, que no se le tenga que explicar. El arte contemporáneo corresponde o responde al mercado, como tú lo dices, no al arte. El arte, el arte del realismo, va por la lateral de un circuito de tendencias que van y vienen. En la obra de Zamudio, la figura humana tiene lugar protagónico. Son notorias las tonalidades oscuras y un halo de misterio. A su propuesta realista, la define como claroscurismo, en la que rescata las técnicas antiguas. Abordaría la derrota del cuerpo a manos del propio cuerpo y tendría una visión tanática del mundo, pero también erótica. Del imperio del cuerpo, de la tiranía del cuerpo y de cómo sucumbimos sistemáticamente a ese imperio y a esa tiranía del cuerpo. No solo en la muerte, por cierto, también en el amor. Somos todo el tiempo víctima de nuestros cuerpos, eso es lo que parece decirnos Marco Zamudio. De nuestros propios cuerpos antes que de los cuerpos ajenos. La obra de Marco Zamudio parecería también un panejírico del instinto de supervivencia. Los trazos de Zamudio trascienden los límites del tiempo. Entre otras obras es autor de los murales, The Passenger y el andén de Ouroborus, realizados en las estaciones del Metro Insurgentes y Tlatelolco respectivamente. Con Marco Zamudio obra, el pintor celebra más de 20 años de trayectoria artística. El libro incluye obras realizadas entre 1992 y lo que va de 2015. Sus pinturas denotan trabajo artesanal o la paciencia del artista para bocetar. La gente, donde abre el libro, trate de sentir lo que hago. Yo quiero que la gente vea el libro, lo abre en determinada página y de ahí empiece para atrás o para adelante. Lo que interesa es que la gente empiece a dialogar con las obras. La muerte podría parecer el elemento de lo caótico y lo angustiante y no. Ahí es donde radica la pasión absoluta. Y la vida se vuelve un elemento de control. Él no solo recupera esa técnica como un bienhacer, lo recupera como el movimiento que conlleva la creación. Con motivo de la publicación de Marco Zamudio obra, la galería Ardicré presenta durante un mes una exposición retrospectiva del artista. En diciembre se editará el segundo volumen de este libro. Marco Zamudio prepara Alicia en la oscuridad, serie a partir de los bocetos de Lewis Carroll, para su novela Alicia en el País de las Maravillas. Mario Villanueva Solorio, Foro TV.